Feliz año a todos, antes que nada, espero que este 2021 entre con mejores expectativas que se fue el 2020, que nos colme a todos de salud, y bueno, me voy a presentar, soy Vicente Bernal, una persona que ama la música y que admira el trabajo que han hecho los sanitarios durante este 2020, por todas las personas a las que cuidáis, por todo el trabajo que habéis hecho, por lo que se han ido, y para que esta vacuna venga con la fuerza suficiente para que os quite trabajo y de salud a todo el mundo. Para todos ustedes, este villancico que he creado acompañado de la percusión Oscar Linares y al piano Ismael Calmona, y agradecido a los hermanos de San Juan de Dios que me dejan cantarlo para ustedes aquí en este sitio maravilloso. Muchísimas gracias y os canto el villancico de Batita Blanca para ustedes los sanitarios. Gracias. Resplandores llegan del lejano oriente a los reyes magos que con sus presentes ante el rey del cielo se irán a potrar. Mientras que la tierra suplica clemencia, pero de ese virus que quitando está la vida de tanto, seré sinocente y apagando el brillo de esta Navidad. Pero unos pastores con batita blanca, igual que pasar ahí en aquel portal, te cura, te cuida y te dan esperanza si buscas posada en cualquier hospital. ¡Gracias! ¡Gracias! a María la gracia a María Desde la bendita Madre de Dios, a casa nos trae, en tiempos de Pacua, la feliz vacuna de la salvación. San José María, un buey y una mura, fueron la familia de aquel Redentor, en la noche buena de su nacimiento, pa' colmar al mundo, de paz y de amor. Perú no pasare con patitas blancas, igual que pasará en aquel portal, te cura, te cuida y te dan esperanza, si buscas posada en cualquier hospital, perú no pasare con patitas blancas, igual que pasará en aquel portal, te cura, te cuida y te dan esperanza, si buscas posada en cualquier hospital, perú no pasare con patitas blancas, Igual que pasada y en aquel portal Te cura, te cuida y te dan esperanza Si buscas posada en cualquier hospital Ver una patada con batita blanca Igual que pasada y en aquel portal Te cura, te cuida y te dan esperanza Si buscas posada en cualquier hospital En cualquier hospital Muchísimas gracias a ustedes Hoy nos voy a hacer unos mirancicos antes de pedirme Para animaros el día Y para que los pacientes y el personal sanitario Y todos los presentes de aquí en este hospital Entre un año lleno de alegría y felicidad Y para que los pacientes y el hospital Los caminos se hicieron Con agua, viento y frío Caminaba un anciano Muy triste y afligido a la gloria A su bendita madre victoria Gloria recién nacido, gloria Descansando al lado de un pozo A la sombra de un cifre A la sombra de un cifre Estaba tolo Pazoré Antes de llegar Antes de llegar Cantaba José María A la sombra de un cifre Atendiendo los tramos Pa' que se secara Pa' que se secara Pa' que se secara Que el niño dormía O se le cantaba Atendiendo los tramos La sombra de un cifre A la sombra de un cifre A la sombra de un cifre Que el niño dormía A la sombra de un cifre Atendiendo los tramos A la sombra de un cifre Haciendo de sentinela, haciendo de sentinela Adorando al rey del cielo sobre su cuna más bella Sobre su cuna más bella Cantaba José María la banda vendiendo, encontrando pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara El niño dormía o se le cantaba Pa' que no llorara, pa' que no llorara La Vir María al niño cantaba Salió la estrella del oriente Encima de una palmera del palmera Para que lo de él no encuentre Seguirla por el sendero que llega al portal Y los chiquillos la ven lucir Y contentos como pajarillos se llaman a rey Ya viene necio, rubio como el sol Ya viene gafá, cargado de año Con pelo castaño y la barba risa Y en un elefante, con capa y tu gafá Ya viene detrás El tema alegre Con su cara negra y el rey barcazán Ya viene necio, rubio como el sol Ya viene gafá, cargado de año Con pelo castaño y la barba risa Y en un elefante, con capa y tu gafá Ya viene detrás El tema alegre Con su cara negra y el rey barcazán El tema alegre Con su cara negra y el rey barcazán Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lasa Parodiort! ¡Lasa Parodiaco! ¡Gracias! Ande, 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 canarín morena Ande, 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 que en la noche sea buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche muera Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche muera ¡Eso es! ¡Viva la Pajua, señores! ¡Viva la Pajua, señores! Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche muera Ande, 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 que la noche muera Ande, 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 que la noche muera ¡Viva la Pajua! ¡Viva la Pajua, señores! 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 A los reyes magos, que con sus presentes, ante el rey del cielo, se irán a potrar. Mientras que la tierra suplica a Clemente, héroe es el virus que quitando está la vida de tantos seres inocentes y apagando el brillo de esta Navidad. Pero unos pastores con batitas blancas, igual que pasas al aire en aquel portal, te curas, te cuidas y te dan esperanza, si buscas posadas en cualquier hospital. Pero unos pastores con batitas blancas, igual que pasas al aire en aquel portal, te curas, te cuidas y te dan esperanza, si buscas posadas en cualquier hospital. Un ángel que anuncia a María la gracia, que es en la bendita Madre de Dios, a casa nos trae, en tiempos de Pascua, la feliz vacuna de la salvación. San José María, San José María, un buey y una bula, fueron la familia de aquel redentor, en la noche buena, de su nacimiento, para colmar al mundo, de paz y de amor. Pero unos pastores con batitas blancas, igual que pasas al aire en aquel portal, te curas, te cuidas y te dan esperanza, si buscas posadas en cualquier hospital. Pero unos pastores con batitas blancas, igual que pasas al aire en aquel portal, Te cura, te cuida y te dan esperanza Si buscas posada en cualquier hospital Para ustedes los sanitarios Perú, los pastores con patita blanca Igual que pasará en aquel portal Te cura, te cuida y te dan esperanza Si buscas posada en cualquier hospital En cualquier hospital Muchísimas gracias Salud y fuerza para todos Gracias